La que muestra aquí esta gente Tan culta, gaucha y creciente Tan bien que pasó Molina Leguiza, Ramírez y Álvarez ahora a la manga El trío Molina, López y Fleita Qué maravilla es verlo a trabajar, sí, a los paisanos Qué pasó, qué pasó, se va, se va, se va, se va, se va, se va Álvarez, Ramírez y Leguiza salieron, salieron Un tostado, salió Mancejón Se dio cuenta recién que recién estaba con el collar en el cuello, el tostado Y ahora me gustó, y ahora me gustó Decir que está fría la tarde, si no iba a ser difícil trabajarse Decir que está fresquito, viste Porque si no iba a ser fea trabajar con estos animales Ahí está, me gustó, me gustó, me gustó La parada indio le hizo las orejas a aquel otro Ayudalo porque va a reventar caché de aquel de la fuerza que está haciendo Mirá de feo que va con el negro, ayudalo Vamos, vamos, vamos ¿Qué le pongo primero? Pero ponele cualquier cosa infeliz Dijo, no, es que no puedo Apulate Apulate Le prendió con el leo gordo del otro y salió allá Ay, 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 me gustó Apurate que el otro viene por cortar la verija acá Dale, dale, apurate El otro si era mi mecho, lo largo, el primer día, el lunes, el mediodía Ya le iban a dar tres más manos y se terminó el laburo Bueno, se va Me gustó, me gustó, me gustó Apretó el estribo y todas las porquerías juntas Ahora no encuentra la cincha Me encontró, me encontró, me gustó, me gustó Ahí está, para que él va apurado y para que los nervios lo apuren y el sol lo está templando Nosotros todavía no estamos cuereando desde el escenario este trabajo extraordinario Che, ahí está, ahí están trabajando No apretó el estribo por las dudas Che, no apretó el estribo por las dudas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí está, estuvo, estuvo, estuvo Me gustó, me gustó, me gustó Nos la apreté mucho porque vamos a andar toda la tarde jineteando Vamos a ver, vamos a ver Ahí está, me gustó El Bocau ya tiene El Bocau ya tiene, el Bocau ya tiene Mirá, el otro infelino puede montar El otro infelino puede montar ¿Para qué viniste vos, petizo? Aplaudilo a este equipo, aplaudilo que es buena, aplaudilo que es buena Le bajan la ropa y se va al tostado Y está el tronómetro anclado en el campo de la fiesta Se llama Álvarez Ramírez Leguisa Álvarez Ramírez allí Junto al paisano Leguisa Que de lejos se divisa Que es criollo De este país Que hermosa el árbol raíz Bien tradicionalista Que pisando así esta pista Mostraron así esta gente Que aquí en el suelo de corriente Hay hombres hermanos artistas Dentos, Medina y Jiménez